Es la hora, la hora, es la hora, la hora, la hora. Es la razón. Aquí se reconoce al político, al empresario, pero más a la cultura y eso lo que necesitamos. Que se reconozca la cultura dominicana ante todo. Gracias. Amigos televidentes de la Hora Light, estamos aquí con Agustín de la Cruz de SoyLatino.net, la lengua más temida del pueblo y está con nosotros hoy que recibió un reconocimiento de parte de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Bien, bien, muy agradecido por la distinción que me han dado la gente de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Vemos que tú eres muy temido por los artistas sobre todo. No, lo único que nosotros decimos lo que es, no cambiamos nada. ¿Y cómo tú consigues las noticias primero que nadie? Porque siempre estoy donde se genera la noticia. ¿Dónde están los artistas, los eventos? Ahí estoy yo siempre. ¿Qué te pareció ese reconocimiento que te dio la Gran Parada Dominicana del Bronx? La verdad que me sorprendió porque yo sé que hay una lista enorme de gente con más mérito que yo, pero de todas maneras yo se lo agradezco y me siento muy agradecido por la distinción que yo me han hecho. Muchísimas gracias, Agustín. Un saludito para la Hora Light. Un saludo a toda la gente de la Hora Light, así que SoyLatino.net los quiere de corazón y ustedes son míos, yo soy ustedes. Gracias.